Despecha 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 Y con Coronel, Coronel, yo Foco la fama, arica ena Niña con la vi, no tengo pena Foco la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Que no trabajo, que está morena Foc la fama, foc la faena La noche es larga, la noche está buena Mando violenta y son el problema Mira que fácil, te lo vienes así BBC, 1, 2, 3 Mira que fácil, te lo vienes así Que estamos todos más, miramos todo a ti Mira que fácil, te lo vienes así BBC, 1, 2, 3 Mira que fácil, te lo vienes así Que estamos todos más, miramos todo a ti Chau la loca, bajé con el flamé loca Baby, aquí amo, no me voy a tener La, 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 ya te lo vienes así Hoy salgo con mi baby de la Vico Coronel Ya no te, chau la loca, que Dios me libre de volver La, 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 ya te lo vienes así Hoy salgo con mi baby de la Vico Coronel Coronel, 2 4 5 6 5 8 5 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 ¡Suscríbete al canal!